Con solo 12 años de edad compuso su primera canción Las Ciar Ni Dormiré y a los 13 años, con ayuda de su padre, Fabricio Pausini, se introdujo en el canto. Laura Pausini ha cantado en italiano, siciliano, napolitano, inglés, español, portugués y catalán. Incluso llegó a interpretar temas en mandarín para el público de China. La Soledad, una de sus canciones más famosas, cuenta la historia de un amor de secundaria con un joven llamado Marco. En febrero de 2013 nació su hija Paola, fruto de su relación con el músico y productor Paolo Carta. La cantante tenía casi 39 años y confesó que durante mucho tiempo quiso ser madre, pero el tiempo pasaba sin poder conseguirlo. En el año 2007 se convirtió en la primera mujer que se presentó y llenó el mítico Estadio San Siro en Milán, Italia. Se dice que a Pausini admira a Whitney Houston y María Carey. Lo cierto es que en el programa español de televisión El Hormiguero las imitó a las dos. La hermosa italiana ya tiene 42 años. Nació el 16 de mayo de 1974 en la localidad de Solarolo, Italia. Su signo zodiacal es Tauro. Ella luce espectacular y confirma que los 40 son los nuevos 30. En 1996 la cantante italiana pudo cantarle a Juan Pablo II en el Vaticano. Pausini se iba a presentar en Costa Rica en el año 2012, pero el concierto fue cancelado. Ella prometió que regresaría apenas fuera posible y ahora los ticos podrán disfrutar de su belleza y talento. Aseguró en una entrevista televisiva aseguró que le fastidia que una de sus amigas que es lesbiana no pueda casarse como lo hacen las parejas heterosexuales. La cantante afirma que ella no se ha casado con su pareja Paolo Carta porque no necesitan un papel que certifique su amor. La cantante afirma que ella no se ha casado con su pareja.